Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Busca la optimización de los elementos importantes del ser humano, la máquina y el ambiente. Este es el tema de hoy. Justamente vamos a tratar con la licenciada Estefanía Villamarín Lara. Ella tiene su centro Fisioterapia Inteligente aquí en Ciudad de Ibarra y es aluna de la Universidad Técnica del Norte. Qué gusto tener acá licenciada. Buenos días. Buenos días doctor, muy amable. Gracias por su invitación. Y pues sí, vamos a hablar hoy de la ergonomía. Ergonomía. Claro, este nombre es un nombre raro para nuestra población en general, pero desde la época de Hipócrates, la cultura egipcia, ha ido en etapas, ¿no? La cultura egipcia y después ya la cultura espacial, ya los vuelos espaciales requieren una distribución y un diseño ergonómico. En todo está la ergonomía. No es nuevo, pero en realidad la tecnología nos ha llevado a que se lesionen nuestros músculos y tendones cuando no los sabemos utilizar bien. Exacto. Como últimamente se menciona muchísimo esto de la ergonomía, es justamente por esto, para evitar lesiones, para prevenir lesiones. Dentro de las instituciones se está manejando muchísimo en los últimos años el trabajo de la ergonomía y la importancia frente a los trabajadores y pues bueno, poniéndolos como parte principal a ellos, a los trabajadores de cada institución. Por eso le dividen también como, dicen, la ergonomía cognitiva, claramente la organizacional también, que tiene que ver mucho en una empresa, ¿no es cierto? Y lo físico. Lo físico es que si estoy adolorido no voy a rendir bien en mi trabajo o me voy donde el médico y me va a dar unos cuantos días de reposo y esa es una disminución en el rendimiento laboral económico que le interesa al empresario. Entonces, siempre hay que precautelar que los trabajadores tengan buena actitud y también estén sanos para que trabajen mejor. Exacto. Se dice que la ergonomía está fundamentada en tres aspectos, que es el primero, la institución como tal, ¿no? Segundo, pues el trabajador, que es parte súper importante y el tercero, pues que es incluso la comunidad que se sirve de la institución, porque todos son las personas que se ven afectadas si el trabajador no está rindiendo adecuadamente. Como usted dice, las bajas laborales, la disminución económica para la institución, pero sobre todo la salud de la persona que se encuentra siendo afectada por algún malestar músculo-esquelético. Y esta ciencia, porque una ciencia es multidisciplinaria, pues entonces en la ergonomía tiene que ver el médico, la enfermera, los fisioterapeutas, los psicoterapeutas. Tiene que ver un equipo de trabajo y los que diseñan los aparatos ergonómicos. Exactamente. Dentro de mi consultorio de FisioSmart, lo que más recibo con frecuencia es personas con problemas musculoesqueléticos, estrés laboral, tendinitis, problemas de cervicalgias, lumbalgias, problemas en columna. Y es justamente por esto, porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de mantener una postura adecuada, de mantener un lugar óptimo para desarrollar las actividades diarias, un lugar con buena iluminación, con una silla ergonómica, cosas que últimamente están fallando muchísimo. Y también el hecho de hacer actividades laborales demasiado largas, de no tener pausas necesarias durante la jornada. Porque yo, lo correcto, licenciada Villamarín, lo correcto sería que cada institución tenga un fisioterapeuta. Lo correcto. Yo recién observé aquí, le voy a decir la institución, NEMAPA. Contrataron un equipo de coach. Y en ese equipo para motivación, para mejorar la actitud, ¿cierto?, del trabajo en equipo. Incluyeron ahí a mi profesora de Tai Chi y Chi Kung, para que por lo menos una vez a la semana les haga ejercicios descontracturantes, que usted los conoce muy bien, pero ella conoce muy bien de lo que es gimnasia terapéutica, el Chi Kung, que es lo más importante. Me llamó la atención porque ella me dice, ¿sabe qué? Voy al SECAMI, voy a dar a un grupo de empleados municipales de MAPA este tipo de ejercicios. Mire, pero eso es aislado. Son personas, los directivos de MAPA, el gerente, probablemente consideró que esto es importante, importante. Eso debe ser a nivel institucional, pues. Se cree que una secretaria que está ocho horas frente a una computadora, manejando el mouse, le va a dar un síndrome del túnel carpeano, de piqueargias, lumbalgias, dorsalgias, o sea, le va a salir varices, le va a salir hasta hemorroides, porque pasa sentada horas de horas. Porque lo que busca la ergonomía con especialistas como usted, mejora la circulación con movimientos, ¿no es cierto? Mejora la circulación, mejora la oxigenación. Entonces la persona se recupera. Nosotros nos recuperamos no solamente con comer y dormir, también nos recuperamos fortaleciendo nuestros músculos y el esqueleto. Afortunadamente se está ya tomando muy en cuenta este aspecto. Le cuento que hace poco asistí a la cooperativa Tuntaki, en donde solicitaron un proceso de pausas activas en las que se les pudo enseñar a los trabajadores, en general a todo el personal, cómo realizar las pausas activas durante su jornada laboral. Pues bueno, sé que está dando muy buenos resultados, porque ahora lo adoptan pues como parte de su rutina diaria, al menos dos veces al día, durante cinco o diez minutos. Entonces eso ya muestra que está habiendo un cambio en nuestra sociedad. En el gobierno provincial de Imbabura también se lo está realizando, sobre todo con las secretarias, se han hecho modificaciones en las áreas de trabajo y pues estuve colaborando también por ahí. Y creo que es súper importante estos cambios que se están dando, porque ahora la gente lo toma muy en cuenta a su trabajador. Bueno, eso está bien, qué bueno, yo no conocía de esas instituciones, pero qué bueno. Lo que pasa es que usted va, les hace, la importancia se llama pausas activas, contracturarse, estirarse, ¿cierto? Eso es lo que se busca, ¿no? Movilidad, tonificación, tonificación es lo que es importante, ¿no? Entonces, ya después de que usted cumple sus labores, les enseña, ya después graban esos ejercicios y los hacen en su vida diaria, en su casa, en su lugar donde trabajen. Exacto, pero bueno, como usted había mencionado hace un momento, es súper importante la compañía o el acompañamiento del fisioterapeuta dentro de la institución también. ¿Por qué? Porque, como le había mencionado, la finalidad del fisioterapeuta no solamente es curar, sino prevenir. Entonces, dentro de la institución podemos manejar programas de prevención que nos van a ayudar muchísimo a lograr un cambio, no solamente a nivel físico, sino también a nivel social, a nivel interpersonal. ¿Por qué? Porque la actividad física nos lleva a eso, el cambio de actividad nos lleva a eso. En algún momento, yo tengo varios especialistas que les entrevisto, y he tenido neurocirujanos, traumatólogos, en algún momento vino un traumatólogo de Francia, es ecuatoriano, pero trabaja en Francia, y justamente eso está comprobado hasta por exámenes radiográficos, tomografías. Mire, desde los 20 años, desde los 20 años, a ver, para que me comprendan, nosotros tenemos cartílagos. Estos cartílagos no se regeneran por más que tome cualquier cantidad de medicamentos, ¿cierto? No se regeneran, el cartílago se daña y punto. Desde los 20 años empieza a deteriorarse el cartílago. A los 38 años ya hay una deshidratación. A los 48 años ya se ha comprobado, existe ya hernias discales, hernias, por sus malas posiciones, porque no hace ejercicio, sí, sí, a las personas qué bueno que hagan bailoterapia, qué bueno que toquen, qué bueno que caminen. Pero antes de eso, lo primero que tienen que aprender es hacer un calentamiento, un estiramiento y una gimnasia de fortalecimiento de columna. Si no, no se trata de fortalecer solamente extremidades inferiores, lo clave es la columna vertebral. Es nuestro eje del cuerpo. Entonces, imagínese lo que usted, y en estos exámenes, a los 75 años, el 90% ya tiene hernias discales, hernias discales, que si no fortalece su musculatura de columna vertebral, si no hace fisioterapia, esas hernias discales después comprimen nervios y tendrá parestesias, amortiguamientos y dolores crónicos de las articulaciones. Entonces, qué importante que es la gimnasia, qué importante que son las pausas activas y qué importante es cuidarse, especialmente la columna vertebral y las articulaciones. Sí, exactamente. ¿Cierto? Tanto de miembros superiores como inferiores. Como le decía, en todas las áreas de las instituciones, el trabajador es importante, desde la persona que es el jefe o la persona que está a cargo de la institución, hasta la persona que nos ayuda con el aseo. Todos deberían entrar dentro del proceso de pausas activas, porque muchas veces se toma en cuenta al personal administrativo, las personas que están frente a un computador, en un escritorio, pero se olvida a las personas que están a cargo del aseo. Son personas que realmente hacen muchísimo esfuerzo diario, que tienen problemas, ya sea en hombros, en rodillas, en codos, por el movimiento repetitivo, por el esfuerzo físico que hacen diariamente. Entonces, también se debe tener muy en cuenta al personal de servicios generales, que son las personas que realmente mantienen también una institución. Así es. Y a ellos hay que reunirlos y, como usted dice, explicarles hasta cómo deben levantar un recipiente pesado. Exacto. Porque muchas veces no flexionan las rodillas y van a tener serios problemas en la columna vertebral por no buena utilización. Exactamente. Entonces, la fisioterapia y las pausas activas deben ser, como usted dice, en realidad no solo el personal administrativo, sino todo el personal, todo el personal, todos los servicios, porque ellos también requieren de esos servicios, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que no es el trabajador el que tiene que adaptarse al área, sino el área de trabajo adaptarse al trabajador. Es súper importante esa parte. Entonces, es por eso que, como le digo, en todas las áreas debemos adaptar el sitio para que el personal se sienta a gusto y pueda desempeñar sus funciones de la mejor manera. Nos hacen una pregunta, le voy a leer, licenciada. Dice, hace dos años aproximadamente, sufrió una caída en la que mi tobillo derecho sufrió un esguince muy fuerte y no he realizado la rehabilitación, no he realizado la rehabilitación correspondiente. ¿Aún puedo realizar la rehabilitación y qué pasa si no realizo el tratamiento adecuado, correspondiente? Sí, aún puede realizar la rehabilitación. Siempre va a ser importante hacerla. No es lo mismo hacerla inmediatamente porque la recuperación es mucho más rápida, pero sí es importante, ¿por qué? Porque tenemos no solamente ligamentos y tendones que se pueden lesionar, sino también tenemos músculos y huesos, los cuales deben ser fortalecidos. Nosotros trabajamos cuando ya ha pasado mucho tiempo en el fortalecimiento muscular, como usted ya lo mencionó hace un momento. ¿Para qué? Para que estos sean los encargados de proteger a las partes que están fallando. Entonces, sin importar que haya pasado ya un tiempo considerable, podemos realizar la rehabilitación. Trabajaremos sobre todo lo que es el equilibrio, la fuerza, la potencia, para evitar que haya nuevas lesiones. Porque el riesgo de que no haga una rehabilitación es que después de un tiempo pueda producirse una nueva lesión. Y sobre todo porque, el problema para quien nos pregunta, se cronifica la enfermedad. Claro, lo ideal como en la medicina siempre es un principio básico, cuanto más pronto es mejor, ¿cierto? Y el tratamiento va a ser más corto si lo hace inmediatamente. O sea, si deja cronificar, el tratamiento es más largo, extenso, ¿no es cierto? Claro, yo pienso que hoy hay muchas personas que ya toman conciencia del ejercicio físico, qué bueno, que exista ojalá más gimnasios que karaoke, qué bueno, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Le ponen un ejemplo. Si estoy con sobrepeso, porque nosotros tenemos que tener un peso de acuerdo a nuestra estatura. Le damos el índice de masa corporal, tiene que estar de acuerdo a la talla. Y me pongo a jugar básquet. ¿Se da cuenta lo que es jugar básquet? Porque en cemento, con alto impacto del salto, ¿qué cartílago va a aguantar con el sobrepeso? Entonces, lo más lógico es, baje de peso, baje de peso y no salte ni trote. Hay personas que a mí me preguntan, dice, estoy trotando todos los días. Y yo, pues si estás con 40 libras de sobrepeso, pobres tobillos, pobres rodillas, pobres cartílagos de la articulación coxofemoral, va a terminar con artrosis de cadera. Entonces, hay que saber escoger. Y el fisioterapeuta, que es usted, le dice, mire, a usted le conviene ese tipo de ejercicio. De acuerdo a la edad, yo era psicoculturista, era ciclista de montaña. Estoy de viejo, con unos 70 y más de años, ya no me puedo subir a una bicicleta. Ese impacto en la próstata me va a dar una prostatitis, a más de que la próstata está de vieja dañada ya. Entonces, tengo que buscar deporte de acuerdo a la edad. Y eso es el fisioterapeuta, le da esa asesoría. Es cierto, usted me va a dar una asesoría a mí, me va a decir, mire, usted acaba de sacarse un yeso, que tuvo dos meses un yeso, la musculatura en dos meses está atrofiada, o sea, está en lo básico. Entonces, tiene que asesorarse por el fisioterapeuta para que le indique qué tipo de ejercicio necesita. Exactamente, es importante. Por otro lado, cuando muchas de las personas, como se dice muy frecuentemente, tienen sobrepeso, o las mujeres tenemos un poquito de peso de más, que es lo que hacemos, el uso de las fajas. Entonces, gran error, porque estamos atrofiando nuestra musculatura, estamos debilitando también la musculatura. Entonces, es importante más bien realizar una buena nutrición, tomar suficiente agua, que en medio de las pausas activas también es lo ideal. Y aparte de eso, hacer un ejercicio, como usted nos dice, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las capacidades y habilidades que cada uno tenga, y también dependiendo de los niveles que nosotros tengamos de habilidad para cada ejercicio. Si yo tengo, como usted mismo menciona, un problema en la columna, no podría hacer cualquier ejercicio. Yo tengo que cuidar mi columna primero. Sí, lo que pasa es que hay que educar a nuestra población. Mire, la panza, todo lo que come, y hay grasas localizadas que no va a bajar con nada, pero lo primero es la dieta, dieta. Pero no, la gente sigue comiendo lo mismo y 20, 30 abdominales para bajar la panza, o sea, el abdomen, la grasa localizada en el abdomen. Error, porque puede hacer sin abdominales, lo que fortalece son los músculos. La grasa sigue igual, porque sigue comiendo igual, ¿no es cierto? Entonces, es un sentido de razonamiento lógico nomás. Entonces, gran musculatura, pero la grasa sigue ahí. Si no, cambio estilo de vida y cambiar la dieta, eliminar las azúcares y las harinas, lo que se transforma en grasa. Ajá. Y como les digo, el tomar agua, suficiente agua, lamentablemente no se lo hace, y eso también nos trae problemas. No, lo que pasa es que hay que educar a nuestra profesión, váyase a caminar, a trotar, a hacer bicicleta, lleve su cara mañola, lleve su cara mañola con agüita, ojalá un limoncito exprimido ahí, y una panelita, o miel de abeja, que sería lo ideal. La miel de abeja tiene altísimas calorías, pero es medicina, la miel de abeja. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de publicidad engañosa. Ya he visto, si tengo problemas en la muñeca porque estoy manejando el mouse o tengo unos movimientos repetitivos, voy y me compro pelotitas antiestrés, y dale a la segunda, dale, no hace nada los tendones, lo que me va a sacar es musculatura en el antebrazo. Es cierto, pero los tendones siguen inflamados. De hecho, como es un movimiento repetitivo el que hacemos con la pelotita antiestrés, vamos a inflamar más los tendones. Si no se han desinflamado, pues no vamos a lograr nada. Exacto, entonces esos tendones se inflaman por movimientos repetitivos o movimientos extraños que se han hecho, o por el típico co del tenista. Vamos a estar haciendo pelotita. Hazte esas cosas, esos detalles pequeñitos, usted tiene que asesorarme. Yo no juego a tenis, no he jugado nunca. Pero si tengo problemas en el co del tenista, usted me va a indicar qué terapia física me va a hacer usted en su especialidad, qué ejercicios, qué masajes, si un ultrasonido, qué caloplocal, lo que sea, me va a indicar qué ejercicios debo hacer. Tenemos, por ejemplo, en las secretarias, lo más frecuente, bueno, la estendinitis, ya sea de codo o de muñeca. Y pues, por ejemplo, como usted mencionaba, el síndrome del túnel carpiano es muy frecuente. Y pues, como lamentablemente no se hace una rehabilitación a tiempo, muchas veces tenemos que llegar a la cirugía. Y el problema de esto es que disminuye la capacidad del trabajador. Entonces, es importante que, como les decía hace un momento, ahí esté el fisioterapeuta para prevenir justamente este tipo de lesiones, para evitar que se llegue a una cirugía, sino más bien tratarlo a tiempo, antes de que se vuelva crónico. Y pues, ahí explicando justamente qué se debe hacer, cuáles son las actividades que se deberían cambiar para evitar que aumente el problema. Entonces, es importantísimo el fisioterapeuta dentro de una institución. Sí, porque esta tendinitis es cuando es aguda, porque si ya se cronifica es tendinosis, los traumatólogos llaman tendinosis, tendinitis, ¿cierto? Y hay que evitar la cronicidad, que se haga crónico el dolor. Es que el dolor molesta, le impide trabajar, le impide su vida diaria, le impide dormir. Entonces, ustedes asesoran, ustedes como fisioterapeutas, en su centro, usted ama de hacer el trabajo profesional, la clave es la asesoría, mire, a usted le conviene esto. Ahora, que el paciente sea receptivo, inteligente y le escuche, ideal, pero a veces no le hacen caso, porque usted le dice, mire, baje un poquito de peso y haga estos ejercicios, porque hoy científicamente se sabe hasta cuántos minutos necesitamos en la semana. No es que voy a hacer, jugar boli sábado, domingo y ya con eso. No es así. ¿Por qué me puede dar un infarto? El ejercicio físico es como comer, es una actividad que debe hacerse todos los días. Todos los días, claro, no extenuante, porque hay niveles, es competitivo, por salud. Entonces, tengo que buscar lo que yo necesito, pero siempre de la mano del terapeuta. Licenciada, estamos en los minutos finales. ¿Qué recomendaciones da usted para las personas que trabajan en un ambiente burocrático, a las personas sedentarias, que ojalá dejen de ser sedentarias y entiendan que el ejercicio ahora se prescribe? El ejercicio es una medicina que se la prescribe, ¿no es cierto? Bueno, primera recomendación, hacer ejercicio físico diariamente, como ya lo mencionamos, por lo menos una hora diaria es lo recomendable. Hidratarse totalmente, cada dos horas tomarse un vaso con agua es súper importante para ayudar a nuestro cuerpo, para sentirse mucho mejor, con mayor vitalidad. Por otro lado, visite al fisioterapeuta, no solamente cuando tenga un dolor, sino para prevenir una lesión, para prevenir un dolor, para controlar el estrés, que ahora pues lamentablemente es una de las enfermedades más frecuentes. Entonces, visiten al fisioterapeuta y pues por otro lado, cuiden su cuerpo, cuiden su cuerpo en las actividades que hagan diariamente, háganlo con las suficientes pausas activas. Y pues como les había mencionado, las pausas activas lo ideal es hacerlo dos veces en el día durante su jornada laboral, durante cinco o diez minutos. Pequeños estiramientos que pueden salvar nuestro cuerpo. Muchas personas pasan sentadas, pues levánse cada hora y dése unas tres vueltas del escritorio, o haga movimientos que usted le va a explicar en la punta de los pies, ¿cierto? Para fortalecer y mejorar la circulación, la oxigenación, y de paso no pasan contracturas. Un taxista que pasa horas y horas sentado, cada hora levántese, y se la vuelte caminando en talones o en punta de pies, pero es que todos tenemos que hacer ejercicios y pausas activas. Eso tenemos que meter en la cabeza. Todos, el ama de casa, el taxista, la secretaria, todos tenemos que hacer pausas activas. Imagínese lo que es pasar en una posición incómoda horas de horas. Exacto. Muchas veces las damas de casa piensan que el hecho de estar de un lado al otro en la casa ya es su actividad física, ya hice ejercicio, todo el día paso haciendo ejercicio, no es lo mismo. Yo quiero agradecerle, usted es muy gentil, licenciada Villamarín. ¿Dónde queda su centro? Smart, Fisio Smart, ¿cierto? Fisio Smart. Es junto al Colegio de las Belemitas. Sí, en la calle Oviedo, 827 y Olmedo, Fisio Smart, Terapia Física Inteligente. Estamos a las órdenes. A la primera lesión iré, porque yo sé que me va a atender con mucho cariño. Con mucho gusto. Espero no lesionarme. Muchas gracias. Este programa se repisa luego, noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Les esperamos el día lunes. Un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un feliz fin de semana. Un feliz fin de semana.